¡Empezamos! Esto promete chicos, es gigante, promete, promete. Estamos en un maravilloso templo de Karnak, estamos en el hall y aquí se pueden ver las barcas que usaron para la inauguración de la calzada de la Sefix. Impresionante el pilono de entrada de Karnak, capital de Egipto, después de Memphis, claro. Aquí durante miles de años los faraones han contribuido a su construcción. Cada faraón ha dejado su granito de arena en España. La diferencia es entre hacer un viaje solo, eso es un viaje en tour. Entran a las 8, a los lados, corriendo por todo y realmente me disfrutan de la aventura, me disfrutan de nada, es un viaje más turístico y poco más. No me parece una buena forma para niños quizás, porque es más seguro. Déjame en los comentarios del vídeo si tú prefieres viajar por libre o viajar por tú. Y nada, mochileros, simplemente le da este apunte y voy a empezar a enseñaros Karnak. Por tanto Egipto se encuentra a tope de turistas. Como dato curioso, esta ciudad ya recibía miles de turistas en la antigüedad. Nada más entrar al templo nos encontramos con la capilla de Seti II. Todo este complejo de templos está dedicado a la triaba de Tebas, al dios Amon, a su mujer Mut y a su hijo Honsu. Estas capillas serán las encargadas de guardar las estatuas de esos tres dioses junto con las estatuas del faraón Seti II. Este es el templo de Karnak. La capilla se encuentra en este gran patio monumental que encontramos justo a la entrada del templo. También podemos encontrar muchísimos carneros del paseo de los carneros. En el lado izquierdo de la imagen todavía podemos observar una antigua estructura de las rampas que usaban para construir los pilonos. En lugar de grúas, los antiguos egipcios fabricaban ladrillos de barro del Nilo y los apilaban formando una rampa de poca pendiente. Iban construyendo la rampa cada vez más hacia arriba. Una vez el muro estaba terminado, la rampa era destruida. En la antigüedad esto tenía techo. Este templo se orientó hacia el sol para intentar combinar la fuerza divina de Amon con Ra. Y así pretendían conseguir fusionar a los dos dioses en uno. Debajo de la cabeza del carnero podemos encontrar una estatua del faraón Nectanebu. Uno de los últimos faraones de la historia de Egipto. Y un templo funerario con estatuas osirianas dedicadas al dios Amon de Ramsés III. Podemos observar la magnitud de las construcciones que llegó a albergar este lugar. La verdad es que hay una cantidad impresionante. Pero Antoine Garrick es el actual jefe de un enorme proyecto de restauración. Él sabe que podría haber estructuras antiguas que no se han visto durante miles de años ocultas en este campo de bloques. Pero para resucitarlas, primero debe hallar las piezas correctas. Y hacen en el suelo esperando a terminar de ser investigados y poder datar su cronología y donde estaban posicionados. Es impresionante la cantidad de monumentos que llegó a albergar esta ciudad en su día todavía por descubrir. Y llegamos a esta maravilla de la ingeniería antigua. La gran sala hipóstila. Una sala que es un bosque compuesto por 134... ...gigantes y lotos gigantes. Está claro cuando observa su extremo superior que tiene la forma de la flor. Pero también la base de la columna tiene el aspecto maravilloso de una vegetación frondosa. Así, muchas características de su entorno, el sol, la luna, las estrellas... ...están incorporadas a su arquitectura. ...orientado para que el sol salga por encima del santo santorum. Es como un museo en el cual todos los faraones quisieron dejar sus inscripciones. Los dignatarios extranjeros y los poderosos faraones descansaban bajo sus enormes. Los obeliscos de la sala de festivales enmarcaban una entrada exclusiva para los sacerdotes y los faraones. La última sala a la que podía acceder cualquier persona que no perteneciese al templo. Y en este templo llegaron a trabajar más de 60.000 personas. Ya que este templo estaba considerado como la casa de los dios. En que el dios era alimentado, vestido y adorado. Al final del día, el ritual se repetía en orden inverso y el ídolo se retiraba durante la noche. Siempre había gente encargada a las 24 horas para el cuidado de los dioses y para su entretenimiento. Contes y escribas, contables y físicos, profesores y artistas. Todos tenían sus deberes en los templos. Los muros exteriores de la sala hipóstila están grabados con escenas de la fiesta. Y también con grandes batallas egipcias. Las columnas exteriores de la sala hipóstila, como podéis ver, estaban forradas como una especie de simulación de ladrillo. No estaba congelado. Vamos a ver que este muro tenía una escena de la barca. Tenía escena, yo creo que es de la fiesta de Opec. Porque recordamos que este templo se usaba para hacer la fiesta. El festival de Opec se celebraba cada año cuando las aguas del río alcanzaban su nivel más alto. Con gran boato, la estatua de Amón era trasladada desde su santuario en Karnak, en una barca a través del río, hasta el templo de Luxor. Y llegamos a la parte más importante del templo, al santo Santoru. La capilla destinada a guardar la estatua de oro del dios Amón. Esta capilla estaba construida en granito, granito rojo traído por el Nilo desde la cantera de Asuán. Ya saliendo nos encontramos con este templete dedicado a nuestro faraón Tutankamón, el faraón Niño. Agenazón removió los cimientos de Egipto con el ataque a su antigua religión. Con ardor fanático, decidió reemplazar al dios Amón por un nuevo dios llamado Atena. Fue restituido a su posición de dios principal por un joven rey, Tutankamón. Tenía solo unos 10 años cuando ascendió al trono en el año 1347 a.C. Tutankamón vivió solo hasta los 20 años aproximadamente. Aquí Luxor fueron rellidos a su anterior gloria. Con la prematura muerte de Tutankamón, los sacerdotes de Karnak mostraron su gratitud, su poder. Posiblemente parte del fabuloso tesoro hallado en su tumba, fue donado por los sacerdotes del templo como tributo al joven rey que los había rehabilitado. Los músicos y las ofrendas estaban en el gran lago, donde los sacerdotes se purificaban. Y como seguís viendo, todo el muro exterior del complejo está decorado y creo que sigue siendo la vista interrumpente. Ahora después lo hiciste en su escadilla, y yo no lo voy a coger. Lo voy a coger. Y supongo que algo con el caballito se pegaría en el grado. Si te está gustando este vídeo y no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal, que interactúes con él, que me dejes un comentario o apóyame con un like. Por favor, o hazlo todo a la vez. Y YouTube recomendará más mis vídeos y tendré posibilidad de seguir creciendo. El siguiente obelisco, que ya se encontró en el suelo, está dedicado y creado para la reina Hatshessu. En esta imagen de una batalla clemencia, ahí se ve al faraón con su carro, el arquero, también debe ser el faraón, también en sus enemigos masacrados durante la batalla. En esta parte del templo solo quedan los restos de lo que en un día fue el templo de Amón, reformado por Hatshessu, la cual también hizo el muro exterior para proteger al templo. Se multiplicó y se transformó en la ciudad más rica y poderosa de Egipto. Los faraones tebanos no repararon en gastos para honrar al dios que creían que les había traído tanta fortuna. En cualquier época, alguna parte del templo se estaba construyendo. Había rampas, nubes de polvo y gente pasando. Servió de ser un lugar maravilloso. Al menos para ese 1% de privilegiados. Por otro lado, si eras un campesino que trabajaba en el campo, no sé si eras muy feliz. El río atravesaba la ciudad justo por su centro. En la ribera occidental se hallaban las grandes tumbas y palacios mortuorios. En la ribera oriental, los centros religiosos. Estaba dejando para la arena real. Desmaraba totalmente cubierto y construido. Ya tiene techo, ¿vale? Conserva su techo y conserva bastante de los colores originales en los que estaba decorado. Este templo fue creado por Hatshessut. Lo creó para honrar a su padre. Y se decía que era el templo de los banquetes. En él había muchísimas habitaciones para invitados y demás personal de los templos. Y aquí, en elante, hay como un corredor que da la vuelta al templo. Y aquí hay agua desnida. Tebas tuvo una nueva edad de oro, el reinado de Rameses. Entre los faraones famosos por su arrogancia, Rameses poseyó seguramente el mayor ego de todos. Los templos de Karnak y Luxor fueron beneficiarios de ese. Rameses embarcó en colosales proyectos arquitectónicos que menguaron la importancia de los de la mayoría de los otros faraones. Incluyendo la edificación a gran escala y la extrema opulencia y grandiosidad como objetivos. Rameses estaba decidido a dejar su impronta en los templos, incluso a expensas de los faraones que le trajeron. La extrema acción hacía el futuro, el viaje de la extrema opulencia y 하나 de las elecciones construyó. Pero él salió a percib Babylonia. Tente. Yán Y aquí veis la estatua de una mujer de rodillas. Ahí hay otra, pero están bastante deterioradas. Yo creo que tendría que ver algo con el centro de la ciudad. Aquí vemos una pequeña fosa que pasaba por debajo del complejo con unas espaleras, pero actualmente está inundada de agua. Tiene que ser algún tipo de instalación. Aunque ya descubrimos en el templo de la londera, que también estaba escalado por debajo y estaba lleno de imágenes y geoglíficos y guardaban la momia del mar. Vamos a pasar. Vemos una habitación en altura. ¿Lo veis? Todavía quedan algunos restos de pinturas en las paredes. Y luego vemos como una cámara subterránea, que realmente no se me queda. A lo mejor estaba en altura por la inundación del milo. Es muy probable. Si tú conoces el significado de estas cámaras, házmelo saber en los comentarios del vídeo. Aquí tenemos una segunda habitación exactamente igual. Cámara en piso alto y aquí todavía se nota parte de la escalera original. ¿Vale? Entonces yo supongo que sería por las crecidas del río. Si te está gustando el vídeo y no estás suscrito, suscríbete al canal, déjame un like, comenta en los comentarios y compártelo. Y así me ayudarás a que YouTube comparta más mis vídeos y yo pueda generar más contenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues sí, porque por fin está delimitado. Estamos subiendo por la escalera para que tengamos una mejor visión del templo. ¿Veis? Aunque no sé para qué era exactamente esta escalera, pero supongo que por lo que veo el día de este templo que está bastante derruido y que tenía planta de arriba. Vamos a bajar. Estamos pisando las escaleras excavadas en la roca más de 5.000 años. Como he dicho, el material está pulido y todavía ha brillantado. Recordamos que este templo está dedicado a la triaba de Tebas. Yo no sé si tendrá algo que ver con esta estatua, pero está dedicado a la triaba de Tebas. La verdad es que al ver así los templos con tanta escultura y tanta figura rota, no puedo dejar de pensar en todo lo turbio y oscuro que sucedió en relación a estos templos. Agenatón removió los cimientos de Egipto con el ataque a su antigua religión. Con ardor fanático, decidió reemplazar al dios Amón por un nuevo dios llamado Atón, concebido como un dios único universal. Pero el faraón no se detuvo aquí. Envió a sus servidores a los templos para que destruyesen todas las imágenes del dios Amón. Derribaron todas las estatuas del dios Amón, entraron en las tumbas y buscaron el nombre del dios Amón en los nombres de las personas y los curraron. Se subieron a los obeliscos, se subieron a los pilones, recorrieron todo el país para destruir al dios Amón. Finalmente, cerraron los templos. Y llegamos a la zona de las capillas. La mayoría de estas capillas han sido recuperadas pues habían sido robadas y eran reutilizadas en otro tipo de construcciones egipcial. Los trozos están restauradas. Por eso no tienen muchos geloglíficos ni inscripciones. Pero la verdad que son una gozada más. A la de Amenhotep. Capilla de Amenhotep. Y así es como... En esta capilla nos volvemos a encontrar otra vez con la construcción en alabastro, como vimos en el templo de Dendera. Y decir que esta capilla estaba construida de un solo bloque. Algo impresionante, ya que lo que debía pesar era monstruoso. Pues esta está construida nuestra construida en la de Miscar. Podéis ver aquí que todavía brilla lo que es toda la cabeza del faraón. Es una preciosidad. Preciosidad. Impresionante. Preciosa la capillita. Entonces, esta toda se me ha dicho otro puerto que es de otra capilla. Esta zona ha sido restaurada para estimular cómo se dio en la antigüedad. Es muy bonita. Vamos. Lo que nos cuenta la historia que sucedió en esta parte de los templos de Karnak es un poco oscura y turbia. Ya que se dice que en esta parte se hacían todo tipo de rituales, magias negras y se hacían todo tipo de sacrificios. Tanto de animales como a lo mejor de niños. Y esta es la capilla de granito rojo y negro. Y llegamos a la capilla construida por la reina Hatzesúl. Una maravilla construida en granito rojo y piedra negra. las piedras donde se situarían los altares de las estatuas y yo creo que tiene que ver algo con la fertilidad porque están como mujeres como embarazadas. ¿Veis? Y aquí otra vez el faraón y llega el miembro erecto seguro que tiene que tener que tener la fertilidad porque los faraones vuelven a tener todas las imágenes y el miembro erecto. ¿Lo veis? Era un símbolo de fertilidad faraón con el falo erecto. Siempre. ¿Vale? Siempre lo vais a encontrar en esta capilla. Fijaros mucho y lo veis de baja en los únicos. La verdad es que es una belleza construida en granito rojo la piedra de basalto y todo lo veis. ¿Veis? Aquí vemos una tierra. ¿Veis? Hay un capítulo del libro funerario de la vaca celeste que nos cuenta la historia de la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet era la hija del dios Ra. El dios Ra la creó para aniquilar a la humanidad ya que en un momento de su reinado el dios Ra se convirtió en humano y empezó a envejecer. Así que la humanidad empezó a perderle el respeto como dios. Entonces el dios Ra creó a Sekhmet que es una versión malignia de la diosa Hathor sedienta de sangre para aniquilar a la humanidad. La diosa Sekhmet es una diosa que adopta la forma de leona con cabeza de león y era la diosa de la guerra la diosa de la fertilidad la diosa de la vida y la diosa de la curación la sanación y todo lo que tenía que ver con la medicina y Sekhmet empezó aniquilar a la humanidad entonces Ra se dio cuenta de que lo que había hecho era una locura porque Sekhmet iba a aniquilar a toda la humanidad entonces decidió pararla pero la única manera de poder parar a la diosa Sekhmet era engañándola así que lo que hizo fue preparar un rebaje de drogas junto con vino de Granada para que pensara que era sangre humana 7000 litros de cerveza lo preparó todo hizo que Sekhmet engañara se lo bebiera pensando que era sangre humana y bueno Sekhmet se emborrachó y a la mañana siguiente cuando Sekhmet se dio cuenta de lo que había hecho entonces se arrepintió pero ya no podía hacer nada entonces llegó al acuerdo con la humanidad que para que no se volviera a repetir la humanidad tenía que durante unos días al año hacerle una fiesta una festividad en su honor en la cual se bebería cerveza vino de Granada y también se harían orgías y se harían sacrificios en su honor y así Sekhmet los dejaría tranquilos y bueno la historia que os quería contar y lo que entendí es que en principio esta estatua no está visible a los turistas ya que ha habido muchas historias turbias alrededor de la estatua y la tienen encerrada en su capilla junto a su marido yo ya había visto en internet sobre Sekhmet la verdad es que no sabía gran cosa pero me llamó la atención y era algo en lo que yo quería ver en Karnak no me quería marchar de Karnak sin ver a Sekhmet pero no la encontraba y había quedado con unos amigos para comer y ya me marchaba del templo cuando en el último instante y la última capilla que visité ahí estaba la leona madre Sekhmet y pude tocarla la verdad que para mí el haber tocado esa estatua fue muy mágico desprendía una energía impresionante y es algo que sin duda intentaré volver a hacer cuando vuelva a Egipto es algo que recomiendo a todo el mundo que pueda que haga Sekhmet la diosa madre la diosa de la guerra la diosa del amor la diosa de la curación de la medicina de la vida y de la sabiduría Sekhmet Hola chicos hemos encontrado las leonas de Sekhmet vamos a despedir este día maravilloso en Karnak con esta imagen del paseo de los carneros frente a la entrada del templo